Todas las mañanas Sorrendo haré las cosas con amor Buenos días, alegría Buenos días, al amor Buenos días, al amor Buenos días, a la vida Buenos días, Señor Sol Buenos días, Señor Sol Buenos días, Señor Sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días, a la vida Todas las mañanas Que entra por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Y sorprendo haré las cosas con amor Buenos días, alegría Buenos días, Señor Sol 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 Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días, Señor Sol Buenos días, Señor Sol Yo seguiré tratando de ser mejor En los días